Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy viajé a Buenos Aires, estuvimos 8, 6, varias horas desde las 3 de la mañana, viajamos, uff, no se imaginan duro, me traje mi almohadita y todo, y mis Beyblades, claro, pero en Buenos Aires recibí un unboxing de Victory, Valkyrie, V2, Balls, Barreboot, abramoslo, claramente yo lo abrí para ver cómo era, no lo probé, creo que sí, a ver, lo quitamos, acá tenemos el Driver, Barreboot, le tiene una puntita de plástico, que se gasta con el tiempo y se comienza a ser más, bueno, claramente más agresiva, algo que me gusta y que es nuevo, y ahora tengo un combo semi, perfecto para este Genesis que ya esta punta Reboot, ya no me funciona porque accidentalmente le puso aceite, y así hizo que explotara más, pero con Barreboot es aún bastante duro, queda así, lo que sí, me gustaría de que alguno de ustedes, si tiene una punta como esta, Barreboot, que no sirve, o que no la gastaron, al menos eso, me la, por favor, me la envían, porque yo quiero jugar con este Bey, pero siempre pierdo, eh, siempre pierdo, luego tenemos Bors, que si no me equivoco, al girar a la derecha, enfócate maldita cámara, enfócate, esperen, no se enfoca, me cago en, siempre, nunca se enfoca esta cosa, bueno, Bors, Bors, tiene unas alineaciones, no se si lo ven, si, estas alineaciones, que le brindan más resistencia y más golpes, además alinea un poquito con Valkyrie, B3, algo que sí sé, es que también, baja el riesgo de Bors, y luego, lo más importante, el leyer, victory Valkyrie 2, wow, tiene, parece que el caballero está mirando ahí, por cierto, por si no lo saben, el caballero no es un caballero, claramente, es una Valkyrie, eh, después les diré, les diré que es una Valkyrie, además que voy a hacer un Bey, lección, para saber cuál es la mejor combinación, y todo del Bey, bueno, este Bey, no es como los de Takara, ya que tiene como una salienta acá, como un gancho, sí, no sé si lo ven, un gancho, mientras que la de Takara Tommy, tiene como una especie de golpe, una especie de pared, en vez de un gancho, o sea, este, haciendo que Valkyrie, no, este Valkyrie, Valkyrie de Takara Tommy, sea aún más fuerte que este, pero, igualmente, hay dos cosas que tienen que ser, uno, el de Takara Tommy, tiene dientes bastante fuertes, pero, pero siempre demuestra su verdadera potencia, cuando está en sus últimos giros de vida, o sea, estás jugando, y estás a punto de perder con Víctor y Valkyrie, y justo lo explotas, es bastante heroico, literal, el de Hasbro, que es el que tengo yo, tiene, esta pendiente, una pendiente bastante pronunciada, enfócate, me cago en, bueno, vamos a hacer que tenga una saliente, bueno, una inclinación, no sé si ustedes lo ven, bueno, gracias a la inclinación, toda la potencia de ataque lo tiene desde al principio, o sea, puede reventar a un oponente justamente cuando ya cae, o sea, está, si les va a hacer una demostración, vamos a armar el verde, vamos a ver que tan duro es, acá tenemos el disc, esperen, me cago, el disc, y luego el rayo, bueno, no está tan ajustado, eso lo admito, se siente medio ligerito, pero hace tank, es bastante duro, pero igualmente tiene altos, sobre la papa, pensaba que iba a ser riente, pero al final el Hasbro dejó, manchita, saludá para la cámara, ahora vamos a hacer una batalla, no, prueba de giro digo, vale, y también tenemos el instructivo, que sirve bastante para el baño, mira, mira, una muy buena lectura para el baño, claramente, le voy a mostrar rojo como si hubiera sangre, se ve rojo, guau, que loco, bueno, luego tenemos el lanzador, que viene con esta careta, por cierto, este ya me rompió, cuando tiré un fake, de los míos, se le salió, pero, 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 averigüé, que, se le puede quitar, esta partecita, miren, y puedo, voy a intentar, cuando tengo un baño de la marca N3, a un Dark, a un killer, de un Sizer, voy a intentar, hacer el modo Switch Strike, porque, porque, los de la marca 3N, no tienen el mantenimiento Switch Strike, o sea, no les ponen las habilidades que tienen, pero, las TD, y la S3, si las tienen, pero, no diría que la S3 sea la mejor marca, tiene menos plástico, pero un buen lanzador, y mientras que el otro, pues eso sí, está bastante bueno, ¿eh? Bueno, ahora vamos a la prueba de giro, acá tenemos al Bey, y ahora solo nos faltaría, miren, por acá tenemos, el lanzador que me vino, yo tenía, guay bro, a ver, me pregunto, si podemos hacer esto, ala, me cago, vale, vamos a lanzar, esperen, ponemos el lanzador, azul, luego a Victory Valkyrie, lo ponemos, y pues ya, da, a la cuenta de 3, 3, 2, 1, a re, masticar el teléfono, el tipo, vale, no sé si pueda, porque, tengo el teléfono en las manos, necesito un mejor, improviso, vale, porque todo me sale fake, es vero, bueno, vamos a la prueba de giro, es, gira bastante bien, vale, a la cuenta de 3, 3, 2, 1, le di, 3, pero, ¿qué pasó? a la pista, bueno, 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 chicos, vamos a hacerlo, a lo normal, vamos a tirar el bae, a la cuenta de 3, tiramos esto, ponemos esto, agarramos esto, ahora sí, 3, 2, 1, let it, suena a bastante agresivo, y sí que lo es, y mucha fuerza tiene, aunque, si logran pasar la saliente, que como les dije, tiene toda la potencia desde el inicio, si logran los oponentes, evadir, un final explosivo, victory, Valkyrie, no podrá ganar, por, es bastante imposible, que gane por, supervivencia, porque tiene, muy poca vida, después de muerte, es muy poco los giros que da, gracias a Barreboot, pero, gracias a su agresividad, tiene alta potencia de ataque, bueno, ahora vamos a hacer, una batallita, contra, veamos, contra un bait que tengo, veamos, algún fake, ya sé, contra ese Spryzen, contra este, Odax, Central, Azzled, y, un, un, Spray Gun, Spray Fusion, vale, vamos a hacer, una batalla entre estos, tres Bays, y luego, vamos a hacer, una batalla, con, un fake, de victory, Valkyrie, no tengo, Azzel, así que, pediría que me lo manden, así que, vamos a, poner, una punta, que es bastante parecida a ser, miren, vamos a poner, esta puntilla, también lo puso el icono, un sticker, de Robo Galaxia, vale, y listo, pelear, pero, tiene muy, poca potencia, yo diría que, es una caca, esta combinación, así que, vamos a hacer, una verdadera, y buena combinación, miren, vamos a intentar, pelear, contra todos estos, y luego, vamos a, hacer, vamos a agregar, de, como el, el coso fake, un Raybear, ultra agresivo, pues, por ahora, este no me sirve, bastante bien, es de, y, brum, doble E2, y, si no me creen, también le tengo el disco, vector, o algo así se llama, y, pues, bueno, que comience el combate, vamos, a, poner, a, victory, val, creed, justamente aquí, y, luego, en este, otro lanzador, vamos a poner, acá está, pero, pero, que pasó, ahí está, yo ya estaba diciendo, what the fuck, bueno, lanzamos, a, val, creed, y luego, a, 3, 2, 1, let it, 3, let it, 3, que comienza la batalla, está bastante alocada, val, creed, le está dando, fuerte golpe, final, explosivo, para, odax, 2 puntos, para, victory, val, creed, ahora vamos a hacer, una batalla, con, con, el, esprigan, que les dije, ponemos, vamos a ver, veamos, 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 vale, colocamos, esprigan, y luego, colocaremos, a, Valkyrie, force, barrio, después, vamos a hacer una combinación, por si no saben, 3, 2, 1, let it, 3, let it, 3, vale, oh, hay gatito, la batalla terminante, lo esperaba, jajaja, vale, vamos a hacerlo de vuelta, pero que explotó, en serio, eh, sus partes salieron volando, una parte de ellos salieron volando, bueno, por lo que parece, ganó, victory, val, y, 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 bueno, chicos, creo que aquí vamos a dejar el video, mañana, vamos a hacer un experimento con este Valkyrie, le pondremos goma, spoiler, le pondremos goma para, hacer que gire a la izquierda y absorba energía, pero no creo que termine acá, vamos a hacer una batallita más, contra este Valkyrie, y, creo que ya sé que parte le vamos a poner, vamos a ponerle, una combinación, bastante robusta, pero, no es tipo ataque, al menos, por ahora no, la combinación es, Valkyrie, Swing, defensa, defensa, vale, 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 chicos, va a comenzar la batalla, en estas cuentas regresivas, vale, por cierto, díganme, por favor, dónde se puede conseguir, dónde se puede conseguir, beibladefakes, o sea, truchos, en Argentina, por favor, yo ya tengo ganas de comprarme uno, vale, acá tendríamos, el lugar donde vamos a jugar, sí, el tormento estelar, había hecho un video, de este mismo lugar, y ahora se lo vamos, vale, a la cuenta de tres, tres, dos, uno, le di, sí, rápido, rápido, vamos, vamos, no, lo hace demasiado, vamos a tener que reiniciar, colocamos esto aquí, esto acá, ponemos la careta acá, y acá tenemos al Bane, tiene menos resistencia, pero al menos, tiene alta defensa, vamos, vale, lanzamos a los dos Bane, primero a Bane, vale, vamos, 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 vale, comienza la batalla, sea loca, sea loca, es una batalla de locos, wow, bueno, por ahora no es batalla, ahora sí se están pegando, parece que Valkyrie, no, me lo creo, como les dije, victory Valkyrie, puede ser vencido, si es que pasa la saliente, que les dije, vamos, a armarlo, ya lo tengo, no me creo esto, es una poderosísima combinación la que hice, vale, vamos a poner, ahora, los lanzadores, y, esto, por cierto, recomiendo que vean, Galaxy Blader, Víctor Cajal, o, Tsubasa B y Z, porque ellos explican mejor que esto, que yo, bueno, por ahí está una parte del Spriggan, no sé si la ven, aquí tengo, Fusion, y ahora seguimos con la batallita, esta será la última, vale, bueno, si, que empata Valkyrie, no será la última, eh, vale, 3, 2, 1, let it be, let it be, doble final explosivo, wow, no lo creo, vamos a tener que armarlos a los dos, a los dos de vuelta, pero, ¿cómo? para que esta combinación, además de ser fake, es bastante buena, eh, 3, 2, 1, le, ah, no, primero tengo que hacer esto, colocamos, esto aquí, 3, 2, 1, le, 3, 2, 1, le, 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 venga, venga, 3, 2, 1, le, 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 oh, final explosivo, lo siento chicos, fue demasiado rápido, para que mis dedos aplastan, perdón, bueno, ya sabemos que un empate, por ahora, vamos a dejar, el video por aquí, espero que les haya gustado, denle like, suscríbase, comentan, y no se olviden, ya vamos a tener, mi primera, mi primer, Beyblade, y creo chicos, que quizás, vaya algún torneo, no sé, siento que voy a ir a algún torneo, bueno, chau, con un lanzamiento, me dice, también, chau, chau, Gracias por ver el video.